Asimismo, mediante rueda de prensa, el sistema integrado EQ911 Machala y autoridades de la provincia de Loro dieron a conocer los resultados del feriado de Navidad y fin de año. Con la presencia del gobernador de Loro, Carlos Zambrano, el capitán Patricio Buñáez, gerente del EQ911 de Machala, además de los representantes de las diferentes instituciones integradas al CIS, dieron a conocer los resultados de los operativos realizados en Navidad y fin de año. ¿Y el total de incidentes? Vemos el total de incidentes, 1.887. Recordemos que aquí es una central de alertas, una central de emergencias. Se atienden las alertas y las llamadas y los incidentes ya son depurados. Podemos observar que en la ciudad de Machala, por la población y todo, tenemos el 54.48% de incidentes presentados de los 1.887. El total de incidentes en la provincia en el primer feriado de Navidad fueron de 1.887 incidentes, siendo el cantón Machala el que lleva la mayor cantidad de incidentes en la provincia. Seguido de pasajes, Santa Rosa, Guaquillas, El Guabo, Arenillas, Piñas, Portobelo, Saruma, Marcabelí, Balsas, Las Lajas, Atahualpa, Jichilla, esto es en el primer feriado de Navidad, asimismo informó a aquellas que se registraron en fin de año. El porcentaje de este feriado en la ciudad de Machala disminuyó, el porcentaje del total de incidentes que se dieron en el segundo feriado, Machala tiene el 51%, en comparación con el primer feriado Machala ha disminuido en los incidentes. Luego tenemos pasajes, 250, aquí aumentó pasajes, con relación al primer feriado en Santa Rosa, se incrementaron 231, Guaquillas, 193, El Guabo, Arenillas, Saruma, Piñas, Portobelo, Marcabelí, Atahualpa, Balsas y también Chillas que se incrementaron con dos. Los incidentes de salud receptados fueron 417, donde el delegado de este ministerio expresó que los centros de salud contaron con todo el personal necesario para atender la demanda que existió. En lo que respecta a la Policía Nacional, el comandante Diego Llanes indicó el número de detenciones en los distintos casos. Como producto de estos operativos, hemos tenido a través de los diferentes servicios de la Policía, como es Policía Judicial, 35 detenidos, antinarcóticos, 11 detenidos, por tránsito, 36 detenidos y por el servicio urbano y la Policía Comunitaria, 145 detenidos y DINAPEN, 6 menores aislados, dando un total de 233 personas. El Capitán Buñay exaltó el trabajo coordinado con cada una de las instituciones, como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Agencia Nacional de Tránsito, Cuerpo de Bomberos y Secretaría de Gestión de Riesgos, lo cual contribuye a incrementar la seguridad de la comunidad del Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.